Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ya son las 4 y 53 de la tarde, como pueden ver acá, 11 de noviembre, para que vean que estamos haciendo el video el día 11 de noviembre. Igual lo podemos checar acá en la computadora, 11 de noviembre, 4 y 53 de la tarde. Ya casi son unos minutitos para las 5, pero quería conversar algunas cositas con ustedes antes de hacer el concurso. Aquí estoy, por si acaso. Aquí estoy en el video y quería dar las gracias, chicas, por haber participado. No sé si me veo, ¿me veo ahí? ¿Un poquito? Sí, un poquito. Bueno, no importa, ustedes me están escuchando. El foco está en la lata. Ah, que perfecto, el foco está aquí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber participado. Todas las personas que se suscribieron al canal, que me acompañan en Instagram, que dejaron sus comentarios para mí. Esto ha sido una experiencia bien interesante. He conocido muchas personas y sé que muchas personas ahora están conociendo mi canal de YouTube y la cuenta de Instagram también. Y una forma de agradecerles todo esto es haciendo este sorteo. Pues rápidamente les voy a recordar los pasos que habían que cumplir para participar. Aún no he cerrado los comentarios, los voy a cerrar a las 5 de la tarde. Y acá en la caja de comentarios yo se los dejé, que básicamente era estar suscrito al canal y asegurarse que las suscripciones fuesen públicas, ya que va a ser un paso que voy a estar comprobando. Y más abajo aquí les dejaba cómo hacer esto, cómo dejar las suscripciones públicas dentro del canal. Lo segundo era seguirme en mi cuenta de Instagram, Gabriela Avila 11, y que tu cuenta estuviese pública porque si sales ganadora y entro en tu cuenta y está privada, no va a haber manera de que yo compruebe que en efecto me sigues. Entonces eso también es importante. Y por último dejar un comentario, uno solo. Y aquí fue donde muchísimas de ustedes se cayeron porque me estuvieron dejando más de un comentario. De entre 2 y hasta 20 o 30 comentarios. Y acá, chicas, lo importante era que fuese uno solo, es porque de esa manera iban a tener la misma igualdad de oportunidades. Porque si tú dejas uno y otra persona deja dos, ya esa persona tiene doble chance de ganar, pero a lo mejor la persona que dejó uno no tuvo más tiempo de entrar a YouTube y no es justo. No es lo justo. Entonces por eso yo les pedí que con un solo comentario era la manera de participar. Entonces si escojo, si, bueno, escojo no, el programa que vamos a ver ahorita, que es el que van a checar cuál es el que escoge, porque no lo voy a escoger yo, escoge un comentario que se repita, o sea que ya esa persona haya dejado más de uno, queda ya inmediatamente descalificada. Esto lo dejé muy, muy claro en las condiciones del concurso y quería que fuese de esta manera para que fuese más fácil para todos. Con un comentario solamente ya se podía participar. Entonces ahorita lo que vamos a estar haciendo es cerrar comentarios para que ya después de las 5 de la tarde más nadie pueda participar, porque el concurso cierra a las 5 pm, son las 4.56. Y vamos a estar entonces checando la cuenta de esta persona. Voy a estar revisando básicamente que en efecto me siga en YouTube. Luego voy a ir a su cuenta de Instagram para checar que en efecto me siga en la cuenta de Instagram. Y ya si cumple con los pasos y dejo solamente un solo comentario, me voy a poner en contacto con la persona. De hecho todo eso lo voy a estar grabando. Y voy a estar publicando este video ya después que me comunique con la persona, ya después que le ponga su envío, porque lo que no quiero es que vayan a ver problemas de suplantación de identidad. He visto que en otros concursos que hacen la selección del ganador en vivo corren y abren cuentas con el nombre o parecido al nombre y se crean confusiones. Mis chicas, yo no quiero que este primer concurso vaya a tener problemas, ni este ni ninguno de los que yo vaya a hacer. Ciertamente mi canal no es un canal de concursos, no es un canal de sorteos. Esto espero hacerlo con frecuencia, pero mi canal no se va a basar en estar haciendo sorteos a cada rato, porque no es la dinámica de esto. Este es un canal de contenido de belleza y eventualmente y de vez en cuando, con muchísimo gusto, cosas que yo pueda compartir con ustedes lo voy a estar haciendo. Entonces, nada, estamos ya a tres minutos de escoger a la persona. Vamos a explicar, les voy a explicar cómo funciona esto. Yo escogí para hacer la selección del ganador el YouTube Random Comment Picker, que es un programa que selecciona un comentario random, o sea, aleatorio. Esta es de la página de Sandra Cires. Ustedes pueden entrar a este link, entrando a sandrasires.com. Acá está su menú y como es una página de ella, el último renglón se llama YouTube Random. Y es acá donde, entonces, vamos a colocar en esta parte de aquí el link de mi video, que lo voy a estar escogiendo por acá. Voy a entrar primero a, voy a cerrar los comentarios para que no podamos, o sea, para que no tengamos problemas con eso. Entro a configuración avanzada. Y acá dice permitir comentarios. Ahorita, si se fijan, dicen todos, todos los comentarios que estuvieron llegando. Entonces, se incluyeron en la lista de comentarios. Le voy a dar a aprobados. Y ahorita le doy a guardar, a guardar cambios. No lo voy a hacer ahorita porque quedan dos minutos. Pero lo otro que voy a estar haciendo, entonces, es colocar el link de este video acá en este, en donde se coloca la URL, que es la dirección del video en sí, que va a estudiar el programa. ¿Qué va a ser esto? Ahorita lo vamos a checar, pero aquí básicamente van a aparecer la cantidad de comentarios y con sus respuestas, que eso es otra cosa. Si ustedes se han dado cuenta y han visitado el canal desde hace tiempo, ustedes ven que me dejan un comentario y yo siempre les respondo. En el video específico del sorteo, yo no estuve respondiendo, mejor dicho, ningún comentario para que no se hicieran dobles los comentarios, porque podría salir una de esas respuestas mías acá como comentario ganador y eso ensucia un poco el sorteo. Entonces, yo los comentarios del sorteo no contesté a nadie, no le di like a ninguno, no por no querer, porque de verdad me dejaran unos comentarios súper, súper lindos, sino para evitar, entonces, que hubiesen comentarios que no están participando, porque obviamente los míos no pueden participar. Ok, entonces vamos a regresar acá a la ventana de mi video, son las 5 de la tarde, entonces los voy a poner en aprobados, todos los comentarios que vayan a entrar a partir de este momento, tengo que aprobarlos y ya obviamente no los voy a aprobar porque los cambios ya quedaron listos, le voy a dar a refrescar esto para que veamos que los cambios están guardados, regreso a la configuración y fíjense, dice aprobados. Ya no entran más comentarios en el sorteo, voy entonces a regresar al video y voy a buscar la dirección de este video en compartir aquí abajo, esta es la URL de mi video, le voy a dar a copiar, ya se copió, uy, qué nervios, voy a entrar aquí a la página entonces de Sandra Cires y voy a pegar la URL y aquí dice load comments, vamos entonces a cargar los comentarios y a ver cuántos fueron en total y aquí comienza entonces a hacer la lectura 300, 300, 400, 437, 500, 685 comentarios en 7 páginas en este video, ok, y aquí abajo entonces, no, 681 comentarios dicen acá y aquí dice elegir ganador de manera random, es decir, de manera aleatoria, fíjense que yo no estoy escogiendo ningún ganador, solamente le voy a dar acá para que escoja un comentario, ay, estoy nerviosa, suerte a todas, y vamos a escoger entonces el ganador, ok, Arelis Marcano Ávila, vamos a entrar entonces a su cuenta y vamos a checar aquí, vamos a buscar Arelis Marcano, Marcano, Arelis Marcano, vamos a buscar sus seguidores, ¿se ve bien? Un poquito hacia ti, ok, un poquito, aquí, más arriba, trae el teléfono hacia ti, acá, un poco más, y gira hacia la cámara, lo giramos a la cámara, un poco más, un poco más, a ver, aquí que no se apague, ok, ahí está, Arelis, aquí, vamos a checar entre sus seguidores, que pues me siga, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, igual tengo que revisar que sus suscriptores estén públicos, pero vamos a checar primero su cuenta de Instagram, que se apague por acá, a ver, ya casi llego al final y no salgo por ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gabriela Ávila, Gabriela Ávila 11, ahí estoy, ¿se ve bien? Sí, ok, la primera parte, la primera parte entonces, bien, dejó un solo comentario, perfecto, y ahora vamos a entrar a tu canal, Arelis, y vamos a checar tus suscriptores, aquí estoy, entre tus suscripciones, ganaste, Arelis, felicidades, bueno, esto es todo, me voy a poner en contacto contigo, y al estar en contacto con ella, y ya chequear todo, 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 que esté listo, que, bueno, que le ponga su envío, ya yo me comunico, mejor dicho, ya yo publico este video, para que vean que todo fue súper, súper limpio, aquí lo escogió el programa, y está todo, y bueno, mis chicas, gracias por participar, qué gusto que me hayan acompañado en este sorteo, seguramente voy a estar haciendo otros más adelante, y nada, nos vemos en un próximo video, Arelis, felicidades, bye.